Como GTA VI es el juego más esperado del mundo, me veo obligado a hacer este video. Ahora entenderán el por qué. La información más reciente que tenemos sobre el lanzamiento de GTA VI, como ya sabemos, apunta al tercer trimestre de 2025. Claro, si no nos vienen con ninguna otra sorpresa. Y todo esto para quienes esperan la versión para consolas, porque si esperás jugarlo en PC, vas a tener que esperar un poco más. Así que suscríbanse y activen la campanita, que empezamos. Esta larga espera nos explica fenómenos como las expectativas que se generaron alrededor de una hipotética fecha de estreno del esperadísimo segundo tráiler. Esta información surgía del sobreanálisis de un video de GTA Online, al combinar dos elementos de una matrícula que, por un momento, protagonizaba un primer plano. Esto nos permite hacernos una idea de la demanda sobre información de GTA VI, que al mismo tiempo nos recuerda lo esperado que es su lanzamiento. A lo largo de este video habrá un Luigi muy escondido. Si lo encontrás, mandame captura por Instagram y te envío 10 dólares por PayPal. Así, como ocurre con casi todo, siempre hay personas dedicadas a intentar aprovecharse de este tipo de circunstancias, y aunque cabe esperar que la inmensa mayoría de los usuarios no caigan sus trampas, desgraciadamente siempre hay alguien que sí se tropieza con esa piedra, sea por desconocimiento, sea porque las ilusiones superan la precaución y el sentido común, y ya sabemos tristemente cómo suelen acabar este tipo de casos. Como podemos leer en Security Brief, Bitdefender identificó una campaña de falsos anuncios de una beta de GTA VI. En concreto, estos anuncios se encontraron en una página de Facebook en la que se anunciaba que las primeras 100 personas en solicitarlo obtendrían acceso anticipado a una versión beta del juego. Según la investigación llevada a cabo por la compañía de seguridad, los mensajes de dicha página lograron difundirse principalmente entre países europeos. Como ya deduciste, el objetivo era lograr que los usuarios descarguen un ejecutable, en este caso albergado en Dropbox, que al ser ejecutado simula estar instalando la beta de GTA VI, pero en realidad está infectando el sistema. Una vez ahí, las posibilidades para los delincuentes son muchas. Pueden robar información del sistema, obtener acceso remoto, desplegar un ataque de ransomware, etc. Todo depende de las cargas útiles que lleguen al PC una vez instalado el malware. Así que ya saben, tengan cuidado si se les presenta algo como esto. Por otro lado, te recomiendo que vayas liberando espacio de tu consola, porque en pantalla te dejo un video en el que te explico cuánto va a pesar GTA VI. Te recomiendo verlo. Si quieren hablar conmigo, pueden hacerlo por Instagram que contesto todos los mensajes. Un saludo y dale, nos vemos en este video.